Muchas veces, a pesar de la experiencia y del tiempo y del buen ojo que podamos tener, las primeras impresiones pueden resultar ser engañosas. Cuando yo compré este reloj Ingersoll, lo compré sin hacer mucha investigación al respecto. Sabía que era una marca muy vieja, sabía que era una marca con mucha historia. Los relojes me han llamado la atención desde hace muchos años. Me parecen diseños atractivos, diseños bonitos, muy clásicos. Y cuando compré este reloj, lo compré pensando que era un reloj Ingersoll automático. Se veía bien hecho. Y supuse que sería, en el peor de los casos, un reloj de acuerdo a su precio. Por 250 dólares, supuse que tendría una maquinaria Miyota japonesa, a lo mejor Seiko. En el mejor de los casos, supuse que tendría una construcción buena, cuidada, al nivel de otros relojes de 250 dólares, como pueden ser Seikos, como pueden ser Citizen, como pueden ser Cassius Edifice. Desafortunadamente, las primeras impresiones no siempre son correctas. Y como vamos a ver en esta reseña, las apariencias pueden ser engañosas. Este reloj Ingersoll tiene la referencia I-0196. Tiene un movimiento automático. La resistencia al agua es de 10 bar, o 100 metros. El ancho de la caja es de 45 milímetros, con un alto de 52 milímetros. Es un reloj grande. El grosor de la caja es de 15.5 milímetros, también considerablemente grueso. La distancia entre asas, o el ancho de la correa, es de 22 milímetros. El peso del reloj es de 110 gramos. Y por último, el precio del reloj es de alrededor de 250 dólares americanos. La esfera del reloj es blanca, con una textura áspera. Las subesferas, de las cuales tenemos tres, tienen una textura de círculos concéntricos, los cuales hacen un bonito juego con la luz. Es un reloj con estilo de piloto, Flieger, distintivo por el triángulo, a las 12 en punto. Los numerales arábigos, del 1 al 11, a excepción del 6, que utiliza otro triángulo en posición invertida y de color blanco. A las 13 en punto, tenemos la marca impresa Ingersoll, sobre un fechador con día y fecha. Debajo de él, dice Automatic, y 10 atmósferas, que es la resistencia al agua. Por la parte externa de la esfera, tenemos una escala de telémetro, la cual se utiliza para medir la distancia a la que estamos de un evento el cual podemos ver y escuchar. Es decir, un evento, por ejemplo, como un relámpago o un trueno de lluvia. Primero lo vemos y después lo escuchamos. Al medir ese tiempo en que tarda en llegar el sonido a nosotros, podemos definir la distancia a la que está ubicado. Esa escala, sin embargo, resulta ser bastante inútil, pues este reloj no es un cronógrafo y no tenemos manera de activar esa manecilla de los segundos para coordinarla con el evento y poder hacer una medición precisa. La podemos, claro, utilizar como referencia, pero no nos sirve propiamente como debería estar diseñado. Empezando por la parte de abajo, tenemos una subesfera de 24 horas que nos muestra si estamos en AM o en PM. Aquí podemos ver que son las 10.10 y aquí en la de abajo podemos ver que son las 10 AM. Esta subesfera obviamente da un ciclo cada 24 horas. Del lado izquierdo tenemos una subesfera que nos indica el año. Estos años están obviamente limitados, empezando por el 16 y terminando en el 27. Y por último a las 12 en punto tenemos una subesfera que nos indica el mes. Con esta información entonces tenemos día, fecha, mes, año y AM o PM, lo cual es funcional y puede servir como referencia, excepto que viene con algunas consideraciones las cuales ahorita vamos a platicar. A pesar de que el diseño hace que el reloj parezca un cronógrafo, tanto por las subesferas como por ambos pulsadores, el reloj no lo es. Este pulsador de arriba se utiliza para cambiar el mes y este pulsador de abajo se utiliza para cambiar el año. El diseño del reloj me parece atractivo. Como dije es un reloj grande con un estilo militar clásico. Normalmente no veríamos este tipo de subesferas en este tipo de relojes. Sin embargo no me molestó cuando lo vi y pensé que iba a ser un reloj con el cual iba a estar muy contento. Por el lado izquierdo de la caja tenemos a manera de Invicta la marca grabada sobre la caja. Ahí dice Ingersoll. Y por el lado derecho de la caja tenemos los dos pulsadores y la corona la cual no está firmada. El cristal es ligeramente cóncavo. No es plano aunque tampoco tiene una curvatura muy pronunciada. Y por la parte de atrás tenemos una tapa de exhibición donde podemos ver el mecanismo automático el cual tiene el contrapeso decorado. Y podemos ver Ingersoll impreso sobre ese contrapeso. Abajo dice 20 rubis automático. Y la verdad es que la decoración del contrapeso no está mal. Son muchas líneas con una curvatura pronunciada las cuales hacen ese bonito juego con la luz. Fuera de eso el mecanismo no parece tener ninguna otra decoración. La correa de cuero es bastante gruesa y se siente bien hecha. De este lado tenemos impreso Ingersoll. De este lado piel genuina. El bordado es bueno. Por este lado tenemos levilla firmada con Ingersoll. Grande, gruesa y los pasadores. El cual incluye este tercer pasador metálico que normalmente no vemos en los relojes y que no me disgusta. Como pueden ver aquí los índices del reloj no están aplicados. Es decir, no son piezas adicionales sino que es parte del molde de la esfera y están pintados con negro. Sí resaltan por sobre el nivel de la esfera pero siguen siendo parte del molde. De manera superficial la verdad es que se ve bien. Las impresiones están bien hechas. Las diferentes texturas están bien definidas y todo se puede apreciar y leer de manera efectiva. Y aquí es donde empezamos con problemas. Los materiales están bien. Acero inoxidable 316L para la caja. Cristal mineral antirrayaduras estándar por esta parte. Igual que en la ventana de atrás. La correa es de piel genuina, gruesa, bien hecha, bien acabada. Pero el mecanismo del reloj. Por 250 dólares podemos considerar relojes Seiko. Inclusive algunos relojes Seiko Presash que son una línea un poco más alta de relojes automáticos. Por 250 dólares podemos ver relojes con movimientos mecánicos y automáticos Miota, Seiko. Los cuales son confiables, son de buena calidad. Este reloj, después de estarlo usando un rato me di cuenta que se empezaba a detener el segundero. Lo normal sería suponer que se estaba deteniendo por falta de cuerda, por falta de energía. Pero a pesar de que yo utilizaba el reloj durante todo un día cuando debería estarse dando cuerda con ese contrapeso lo dejaba en la noche y en la siguiente mañana el reloj se había parado durante la noche. Después probé dándole cuerda de manera manual lo cual es una función del reloj. Le daba cuerda de manera manual y efectivamente de esa manera duraba más el funcionamiento del reloj o la reserva de energía. Sin embargo, aún dándole cuerda manual me di cuenta que de vez en cuando el segundero se volvía a detener. Me puse a hacer un poco de investigación y lo que descubrí no fue nada agradable. Los mecanismos de estos relojes Ingersoll son mecanismos automáticos chinos y ni siquiera son chinos Seagull, por ejemplo para poder definir a lo mejor un grado de calidad son mecanismos automáticos genéricos fabricados en China y esa es la peor información que podemos tener sobre un reloj automático. Evidentemente, una vez que supe eso me dejó de sorprender el hecho de que el reloj se estuviera deteniendo me puse a verlo con más detalle y bueno, al ver de cerca el movimiento a través de la ventana porque no me di el tiempo de abrir la caja no tiene caso me di cuenta que el mecanismo pues se perciben algunas marcas sobre las diferentes partes se perciben fibras en algunos lugares se perciben rayas como si un metal hubiera rayado algunos de esos componentes. Esto evidentemente debe ser porque los relojes están armados a mano con poco cuidado con poca atención al detalle a la limpieza y bueno, tal vez inclusive a la hermeticidad del reloj no veo cómo se pudieran haber metido esas fibras ahí por la corona por ejemplo lo cual me hace pensar que eso estaba dentro del reloj desde que fue armado. Repito, los acabados estéticos del reloj no son malos sin embargo, ese mecanismo que al final es el corazón del reloj pues es de la calidad más baja posible es de lo más barato que hay y eso termina por condenar este reloj a tener una vida útil muy muy corta y es una lástima porque, insisto las primeras impresiones pueden ser engañosas pero al tomarlo por primera vez es un reloj pesado es un reloj bonito es un reloj que se ve bien es un reloj que se siente bien sobre la muñeca sin embargo, resulta ser débil en su punto más importante el mecanismo es hackeable al jalar la corona se detiene el segundero eso no cambia el hecho de que es un mal mecanismo simplemente es un mal mecanismo con la función de ser hackeable tenemos un fechador con día y fecha tenemos la subesfera de 24 horas para saber si estamos en AM o en PM tenemos el mes y tenemos el año para terminar de decepcionarme me di cuenta que las subesferas de año y mes no cambian de manera automática el reloj avanza el fechador llega al día 30 o 31 avanza al primero del mes y la manecilla del mes no cambia tanto la manecilla del mes como la manecilla de los años tenemos que cambiarlas a mano es decir, utilizando estos pulsadores tener dos pulsadores solo para cambiar mes y año me parece ridículo pero volvemos al tema de que es un movimiento extremadamente simple y barato y por lo tanto no tiene la función o la complicación de avanzar esas esas subesferas de manera automática eso tiene que ser de manera manual lo cual ya convierte el diseño de este reloj en algo pues un poco absurdo un poco pretencioso es un reloj que que parece ser mucho más de lo que es y bueno debo decir que que me engaño de entrada y es por eso que es importante no dejarnos llevar por primeras impresiones no dejarnos llevar por por el nombre de una marca ni siquiera dejarnos llevar por el precio por 250 dólares este es un reloj demasiado caro este es un reloj muy barato este es un reloj que está aprovechándose del nombre que tuvo alguna vez esa marca del hecho de que es reconocible y que hoy en día está haciendo estas máquinas tristes baratas malas y y bueno bonitas pero pero un reloj no puede ser solo bonito una obvia falla de este diseño pues es que esa subesfera tiene vigencia después del año 2027 que no creo que vaya a llegar este reloj a ese año pues esa subesfera va va a convertirse en en un vestigio que que nada más va a estar de adorno y no va a tener ninguna función práctica en esta última posición podemos ajustar las manecillas y en la posición intermedia podemos ajustar día y fecha otra cosa que he empezado a notar es que al ajustar la fecha el número se escucha un raspar de los engranes que no es natural y que no debería ser me imagino que algo se estaba riendo por dentro en cuestión de iluminación tiene iluminación aplicada tanto en las manecillas de horas y minutos como en las tres manecillas de las subesferas lo cual también es una tontería de nada me sirve ver esas manecillas de las subesferas ya que no 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 voy a tratar de ver el mes y el año en la oscuridad eso debe ser algo que ya sé no es algo que cambia tanto la única que pudiera ser útil sería la manecilla de abajo que es la de 24 horas pero insisto si estoy en absoluta oscuridad lo más probable entonces es que esté en PM me parecería mucho más sensato práctico y limpio haber puesto solamente pasta luminosa en las manecillas de horas y minutos y a lo mejor idealmente en algunos de los índices o en todos los índices de las horas sobre la muñeca como lo comenté es un reloj grande no me parece demasiado grande al menos no para mí para mi gusto la correa gruesa me parece adecuada para el tamaño y el peso de la caja se siente como un reloj bien balanceado y bueno no me disgusta el diseño de la hebilla y los pasadores la caja tiene una ligera curvatura en las asas lo cual ayuda en cuestión de percepción aunque es tan grueso y la tapa trasera es tan gruesa que ni siquiera alcanzan a tocar las asas la muñeca es al menos a mi juicio atractivo una vez que valoramos las funciones y después que entendemos la calidad del mecanismo y los materiales pues resulta ser un reloj decepcionante en cuestiones positivas su estética y su peso y el acabado de su correa en cuestiones negativas todo lo demás lo más importante que es el movimiento y las funciones no es un reloj bien diseñado no es un reloj de buena calidad en conclusión eviten los relojes Ingersoll a toda costa además de este reloj en el canal presenté un reloj de Mickey Mouse también de Ingersoll la cual fue la primer marca en hacer un reloj de personaje en este caso de Mickey Mouse y bueno tampoco es un reloj que me sorprendió por su calidad de su material y sus acabados pero bueno ese era un reloj muy barato y era un reloj de cuarzo y era un reloj que lo compré sabiendo que iba a ser un reloj muy barato este reloj con 250 dólares de precio esperaba algo mucho mejor de él eviten todos los relojes Ingersoll no son relojes de buena calidad y no son relojes de buenos mecanismos y no son relojes bien diseñados en sus funciones para movimientos chinos mejor mejor gastar el dinero en otra cosa gracias por tomarse el tiempo de ver esta reseña espero que les haya parecido útil y lamento si alguien se emocionó con mi unboxing de este reloj en su momento tuve una muy positiva primera impresión lo cual ha cambiado drásticamente con el uso y bueno este es el resultado siempre estamos aprendiendo y espero que mi gasto y el riesgo que yo tomé evite que otros hagan lo mismo y caigan en estas trampas y en estas marcas de relojes que que pretenden ser algo más de lo que son díganme que les pareció el reloj díganme si ustedes tienen algún ingersol si su experiencia ha sido similar o distinta gracias otra vez y nos vemos la próxima